Bueno, mi nombre es Mauricio Hoyos, tengo el gusto y el honor que me hayan seleccionado como uno de los ganadores de los innovadores menores de 35 años. Yo soy cofundador de Cocodrilo Dog Games, la empresa que desarrolla videojuegos para dispositivos móviles. Mi proyecto básicamente consistía en hacer una modificación de la parte frontal de los trenes de primera generación del metro de Medellín. Yo trabajo con leishmaniasis, la leishmaniasis es una enfermedad que afecta a más de 12 millones de personas en el mundo. La copila es un dispositivo para personas con movilidad reducida, que no tiene movimiento en los brazos ni en las piernas, poder controlar todas las funciones básicas de una habitación pero solamente con los ojos. Los jóvenes innovadores de los 35 años son una comunidad, y más o menos una comunidad global. Y una de las funciones de la investigación de la tecnología de MIT en todas sus franquicias es para conectar a esos jóvenes innovadores con los capitalistas que los funden, y con empresas que ayudan a comerciar y comercializar sus tecnologías. Proyectos de la segunda generación de TR35 Colombia me han dejado boquiabierto. Me encanta ver cómo cada vez estamos innovando más, y no solo eso, estamos innovando no solo pensando en que podemos cambiar Colombia y Latinoamérica, sino que cada vez estamos viendo más innovación que tiene la posibilidad de cambiar el mundo. Hace 14 años, MIT empezó a hacer una selección de las personas más brillantes de menos de 35 años. Las personas que a lo largo de su vida habían hecho desarrollos tecnológicos nuevos que pensábamos que iban a impactar de una manera muy notaria cómo vivimos y cómo trabajamos. Ver estos 10 personas menores de 35, super innovadores, emprendedores, pues me parece que esto de verdad está llevando a que tengamos un crecimiento muy dinámico dentro de lo que es un ecosistema de innovación real. Este evento organizado por el MIT Technology Review ha tomado gran fuerza en Latinoamérica, y es por esto que desde UDA apoyamos todas las ediciones que se hacen a nivel de Latinoamérica y la española. El innovador del año TR35 Colombia es Daniel Cuartas. El premio lo que me ayudó mucho es a impulsar este tipo de proyectos y otros, más como un ejemplo o más como un punto de partida para otras generaciones que de pronto quieran también ayudar, que piensan que tienen demasiados obstáculos para poderlo hacer. Y la mención para el innovador social del año es María de Láudia González. Un innovador social parte de una necesidad desatendida de una población, donde el fin último de su investigación no es un lucro, sino realmente tener un impacto positivo en una población, llámela cual sea. La red de innovadores menores de 35 me ha permitido conocer personas que estén innovando industrias de las cuales yo no sabía absolutamente nada. Y eso me gusta mucho porque finalmente la innovación consiste en conectar dos puntos que nadie ha conectado antes y ejecutar sobre esa idea. Y ya ha habido estudios que han demostrado que conforme más lejanos estén estos dos puntos, mayores son las probabilidades que la innovación o ese experimento pueda resultar cambiando de la forma en que nosotros vivimos. Es una red que cada vez va creciendo más y más, que va a generar el apoyo que de pronto hace cinco años no existía. Cada persona tiene una historia, tiene un mundo, tiene otra cantidad de contactos. Entonces conocer los proyectos, sus profesiones, sus experiencias, ayuda también a facilitar el crecimiento de las iniciativas propias. Por lo menos nos compromete un poco más a quienes ya recibimos el reconocimiento, a que tenemos que mostrar también más resultados después. Que no se diga, mire, estas personas fueron reconocidas pero su proyecto no llegó a la realidad o no impactó en realidad la sociedad. Entonces creo que nos compromete más y motiva. Eso es lo más importante creo del premio y muy seguramente esperamos que en unos años nos vuelvan a preguntar a todos cómo vamos y que los proyectos hayan crecido bastante. Convertirse en un ejemplo, un ejemplo para estas generaciones que vienen, de decirles que sí es posible, que sí se puede innovar, que sí se puede desarrollar, que en países emergentes también podemos generar tecnología y que solo basta es tener obviamente que mucha seguridad, mucha confianza en lo que se está haciendo y sobre todo en una responsabilidad con tu propia nación y es que tenemos que sacar este país adelante. Al final valida un poco todo el esfuerzo de más de 10 años donde has buscado hacer innovación dentro de una industria que normalmente ya las cosas se establecen fuera de Colombia. Nuestra propuesta un poco lo que está haciendo es, hey, desde Colombia podemos hacer cosas para el mundo. Nuestro deber es apoyar a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los que no encajan en ningún sitio. Puedes alabarlos o puedes odiarlos, la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, ellos inventan, ellos curan, ellos exploran, ellos crean, ellos inspiran. Y mientras muchos fuera de esta habitación los ven a ellos como locos, nosotros los vemos a ellos como genios, porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo son los que logran hacerlo y nosotros los apoyamos.